Y para todas las mamacitas Mamá yo te quiero, mamá yo te adoro Dice que tú me quieres porque yo soy tu tesoro Y cuando estoy enfermo tú me curas con amor Por eso yo en tu vida te hicimos esta canción A la madre ¿Qué? A la madre ¿Qué? A la madre ¿Vamos? A la madre A la madre Con amor A la madre ¿Qué? A la madre ¿Vamos? A la madre A la madre Con amor Go, go, go Hey, nos gusta el hueco, 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 pa Otra vez, pa Ya, ya, hey, hey Go, M-U-P-A ¿Cómo va? ¿Cómo ves? ¿Cómo funciona? ¿Qué te aplaudo? Go, go, go Wow Y para todas las mamacitas Mamá yo te quiero, mamá yo te adoro Dice que tú me quieres porque yo soy tu tesoro Y cuando estoy en palco tú me curas con amor Por eso yo en tu vida te hicimos esta canción A la madre A la madre ¿Vamos? A la madre Con amor A la madre A la madre ¿Vamos? A la madre Con amor M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Y esto va para todas las mamitas del mundo Lucis Hello Hey Otra vez Otra vez